Los países con las mayores reservas de recursos energéticos del mundo son los más influyentes debido a la importancia que tiene la energía en la sociedad capitalista, por lo tanto, los más propensos a desarrollar las condiciones idóneas para el progreso y el bienestar económico. Eso tomando en cuenta que este sector representa el 2,5% del Producto Interno Bruto Mundial y que significa un 31% del suministro de energía primaria del planeta. Además que el transporte, la industria y la petroquímica dependen de los hidrocarburos casi en su totalidad. Sin embargo, en el siguiente listado que les presentaremos, basado en las naciones más poseedoras de los principales yacimientos petrolíferos, encontraremos a países como Venezuela, que tiene la reserva más grande, pero está sumida en la pobreza y el atraso. El próximo informe será analizado aquí en RBC, Voz y Alma de Latinoamérica. El número uno de la lista se encuentra en Sudamérica y es Venezuela. Con 304.000 millones de barriles de reservas comprobadas, lo que equivale a más del 17% de las reservas mundiales. Lo lamentable de esta nación caribeña es que la corrupción estatal y la ineficiente gestión de la industria energética han anulado sus capacidades técnicas y económicas. En el segundo y tercer puesto siguen Arabia Saudita con 298.000 millones de barriles y Canadá con 172.000 millones de barriles. Irán sigue en el cuarto puesto, con 155.000 millones. Irak en el quinto lugar, con 143.000 millones de barriles. Kuwait, sexto, con 104.000 millones. Rusia, séptimo, con 102.000 millones. Y Emiratos Árabes, octavo, con 98.000 millones de barriles. Según la revista BP World Energy, solo los 14 países con más petróleo representan el 93,5% de las reservas en el mundo entero. Solo dos países de América Latina aparecen en el listado. Tras Venezuela ya nombrado, está Brasil, con apenas 12.007 millones de barriles. Pero no siempre un país con extensas reservas puede explotar y aprovechar todo el petróleo que tiene. En el caso de Venezuela, la mayoría de su petróleo es extrapesado, el cual es más difícil y costoso extraer porque necesita disolventes para poder hacerlo circular. Además, tras las sanciones económicas de Estados Unidos, los llaneros no pueden comercializar su crudo tan fácilmente y su red de compradores se ha reducido drásticamente. A todo esto se añaden los elevados costos de producción. En el país gobernado por Nicolás Maduro, la explotación cuesta casi cinco veces más que en Arabia Saudita, donde la mayor parte del crudo es líquido y más fácil de comercializar. Finalmente, la actual coyuntura energética global ha ratificado una realidad innegable. Y es que la economía seguirá requiriendo hidrocarburos durante varias décadas, ya que, según especialistas, a 2050, por lo menos 50% del consumo final de energía será cubierto con gas natural y combustibles líquidos de origen fósil. Esta es la señal de ERBC International Network. Recuerda darle like al video. Si usted quiere estar mejor informado, suscríbase hoy. Si quiere ser notificado cada vez que estrenemos un informe, activa la campanita. Apóyenos a través de Paypal, arroba ERBC Internacional, para que nuestra voz se fortalezca y siga creciendo con ustedes. ERBC, voz y alma de Latinoamérica.